El primero de octubre tenía que arrancar la lucha antigranizo, hay una sociedad anónima, AEMSA, el organismo encargado del sistema de lucha antigranizo en nuestra provincia, que no tiene riesgo empresario, la mayoría del riesgo lo asume el gobierno provincial. ¿Qué sabemos de esto? No nos han contado mucho, no hay información que se divulgue y es por eso que apelamos a nuestros representantes en la Casa de las Leyes para los pedidos de informe sobre estos temas. Tal es el caso del diputado Germán Gómez, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos aquí en la provincia de Mendoza, quien ya está en línea para dialogar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Muy bien, muy bien, buen día. Bueno, con muchas ganas de escucharlo porque realmente queremos saber qué está pasando con la lucha antigranizo. ¿Arrancó, no arrancó? La verdad, muy preocupante la situación. Para que comentarles un poco, porque creo que todos tenemos esas dudas que usted planteaba y que me parecen muy correctas. Este es un programa histórico que ha pasado por distintos gobiernos y que siempre ha funcionado. La base operativa son cuatro aviones. En la época, en el gobierno de Cornejo, se creó una sociedad anónima, AENSA, con participación estatal mayoritaria. Pero tiene, en concreto, como usted muy bien remarcaba, debería haber arrancado la lucha antigranizo del 1 de octubre. Solo hay un avión. Hoy día 6 había avión compromiso de que estuviese el segundo avión funcionando. Y eso no es así, no se ha cumplido. De los cuatro aviones solo hay operativo un avión y el resto no se encuentra en operativo. Pero además de eso, es una sociedad, más allá de que tiene una participación estatal mayoritaria, una sociedad anónima, que tiene muchas irregularidades y falencias en cuanto a su funcionamiento. Y le explico por qué. Porque los aviones no son de propiedad de la sociedad anónima, son propiedad del Estado provincial. No sabemos en qué condiciones han sido cedidos a esta sociedad anónima. Lo concreto es que la lucha antigranizo no está en condiciones operativas de funcionar. Esto lo remarcamos. En su momento solicitamos la visita del ministro de Economía y nos fue negada por el oficialismo. Ahora hemos solicitado la presencia del síndico, que en definitiva, en toda sociedad anónima, los síndicos tienen que velar, controlar, realizar las verificaciones respectivas en relación al patrimonio del Estado provincial. Las acciones del paquete accionario del sector privado nunca se puso a disposición. Es decir, que hoy estamos frente a una sociedad que todo su capital le pertenece al Estado provincial. Pero que además, esto es muy grave, la sociedad anónima no estaba habilitada por el organismo nacional como una sociedad dedicada a la explotación aérea. Es decir, en esto el ANAT, que es el organismo nacional que autoriza no solo la funcionabilidad de los aviones, de los pilotos, sino también de las sociedades que quieran dedicarse a explotar una determinada actividad, no reúne los requisitos, es decir, no está habilitada ante el organismo nacional. Eso podría traer aparejado que determinadas situaciones, por ejemplo, en el caso de los seguros, en el caso de existir un accidente, estaría hasta en riesgo la cobertura por parte de los seguros, más allá que hay un seguro contratado por la sociedad anónima. Pero no tiene la titularidad, es decir, hay toda una fiebre irregularidad. Y hemos pedido permanentemente desde la oposición explicaciones al respecto y el oficialismo no da esas explicaciones. Bueno, hoy estamos, a esta fecha, tienen que tener los aviones operativos, las licencias en su momento se vencieron de todos los pilotos, porque estos tienen vencimientos, lo cual implica que tienen que nuevamente tramitarse, cosa que se ha venido haciendo, pero de manera muy lenta. Es decir, si mañana tenemos una situación de granizo compleja y no estamos en condiciones de resolver. Y eso es lamentable, porque crees que nosotros ponemos pano en la rueda, todo lo contrario, queremos colaborar, queremos saber la verdad real de la situación y brindar todo aquello que sea necesario, porque acá en definitiva el más perjudicado va a ser el sector de los agricultores, el sector agrícola y la sociedad en su conjunto, porque hay patrimonio del Estado provincial implicado en el manejo de esta sociedad. E insisto, presenta un montón de irregularidades. Y que tienen que, si son así, tal como nosotros las planteamos, bueno, resolvamos las... Y si hay responsabilidades de funcionarios, bueno, que paguen las consecuencias. Seguro. Pero lo concreto es que hoy este programa, que pasó por un montón de gobiernos, buenos o malos, en este gobierno no está en condiciones de funcionar. Esta es la realidad. Más allá de que se nos diga un montón de cosas, la realidad concreta, yo tengo la documentación respectiva, no está funcionando. Solo hay operativos, insisto, un solo avión, y los otros tres aviones todavía no están en condiciones operativas de salir. Entonces, nos preocupa muchísimo, y por eso hemos solicitado la presencia del síndico, ya que nos han negado la presencia del ministro, hemos solicitado la presencia del síndico, para que nos dé explicaciones. Alguien tiene que dar explicaciones sobre esto, claro que es así. Y tiene conocimiento de la situación salarial de los pilotos, porque sabíamos que estaban con inconvenientes en tal sentido también. Sí, se han venido haciendo algunos arreglos de los pilotos y de parte del personal técnico. Pero bueno, está todo medio en el aire. Queremos soluciones a esa problemática. Hay un tema muy importante que la sociedad no lo conoce. Las sociedades anónimas, más allá de que tengan participación estatal mayoritaria, tienen que generar otro tipo de negocio, otro tipo de actividades para tornar a esas sociedades rentables. Bueno, también queremos saber, esto es un punto muy importante, qué negocios, qué alternativas comerciales ha generado esta empresa. Hasta el momento, ninguna. Eso demuestra que hay una desigua total por parte de quienes cumplen la función de ser miembros del directorio de esta sociedad. Y esto es muy preocupante, porque está en juego el patrimonio del Estado. Y no estamos hablando de muy poca plata, todo lo contrario. Cada aeronave de esas tiene un valor importantísimo. Costosísimo. Los respuestos son muy caros. Es decir, es una lástima que estemos desperdiciando, desaprovechando recursos con los que cuenta la provincia y que hubiese una voluntad política de darle otra visión a esta sociedad anónima y sería una herramienta importante y tal vez no ser el Estado el único solicitante de los servicios que pueda prestar esa sociedad podría darse otro marco, otra función desde el punto de vista comercial y generada hasta la rentabilidad. Pero bueno, no hay voluntad política y esto es lo más grave. Queremos que todas estas situaciones que yo les estoy poniendo brevemente se nos expliquen porque creo que es el momento de resolverlas y no cuando suceda un accidente, no cuando venga piedra o granizo y estemos ya con el problema muy en sí. Que es cuando los medios empiezan a difundir la información. Sí, sí. Yo les agradezco a ustedes, como siempre, por la posibilidad de poder dar a conocer todo el trabajo legislativo. Hay medios muy importantes, muy importantes, que vienen tapando esta situación y que no hacen ninguna publicación, ninguna nota y esto también es lamentable. Porque después cuando suceden los hechos se les puede dar solución y ya es tarde. Creo que es el momento de dar solución. Nosotros no pretendemos castigar a nadie, solo pretendemos colaborar como oposición para dar una solución a este programa. Esto es muy complejo y muy difícil que nuestros agricultores, en una época tan difícil como la que estamos atravesando, como va a ser muy difícil salir adelante. Si además no hay garantías de la protección de la lucha ante granizo, la verdad que después vamos a tener quejas. No tenemos herramientas que podemos hablar de impulsar las economías regionales, de la agricultura. ¿Para qué armamos consejos económicos? Y herramientas fundamentales, no les hemos dado la importancia que merecen y que son necesarias. Así que creo que hay que trabajar en eso y estamos dispuestos desde la oposición a brindar las herramientas que son el DER para que esta empresa pueda salir adelante, para que pueda pagársele los salarios a los trabajadores y para que pueda estar esta herramienta tan importante para los agricultores en óptimo funcionamiento. Bueno, esa es la idea. La pandemia no es excusa para otras cosas que son urgentes en la provincia de Mendoza y que deberían estar funcionando igualmente. Esto es así. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Diputado, le agradecemos su participación en este espacio. Un abrazo a ustedes, muy amable. Muy amable. Ojalá que haya respuestas en lo inmediato. Lo vamos a seguir conversando sobre este tema. Ojalá. Hasta luego. Es el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, es Germán Gómez. No es un tema menor la lucha antigranizo. La campaña ya debía haber iniciado el 1 de octubre. Gracias. Gracias por ver el video.